Bueno, buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado de este lunch. Vamos a comenzar la primera sesión de Por la Tarde con la ponencia invitada de la doctora Paula Carmona Quiroga, investigadora del centro, experta en desarrollo de productos para la conservación del patrimonio cultural en hormigón y en otros sistemas. Y bueno, ella nos va a hablar sobre materiales de construcción en el patrimonio, durabilidad y tratamientos protectores. Tiene una amplísima experiencia laboral, ha estado también en centros punteros como en la Universidad de Oxford. Y bueno, pues Paula, tienes todo el tiempo que quieras. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación os voy a mostrar el esquema que voy a seguir a lo largo de esta... Que me acerque, perdón. Que voy a seguir a lo largo de esta presentación. En primer lugar voy a hablar de qué es el patrimonio cultural y los tipos de materiales de construcción, sus principales causas de deterioro, las principales patologías que nos podemos encontrar en estos materiales, también de los principales tipos de tratamientos de conservación, de las técnicas que utilizamos para caracterizar la interacción de esos tratamientos con los sustratos y de los nuevos tratamientos que se están desarrollando en la actualidad. En primer lugar me gustaría presentar aquí la definición de la RAE de qué es patrimonio cultural. Dice que es el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que por su significado artístico, arqueológico, son objeto de protección especial por la legislación. Me gusta incluir esta definición por lo que dice aquí, objeto especial de protección. Bueno, ¿cuáles son estos bienes que tienen que tener una especial protección? Tenemos desde bienes materiales, móviles y móviles, escultura, un edificio, inmateriales, tradiciones orales, rituales. También tenemos formaciones geológicas o paisajes. ¿Y cuáles son las maneras, los métodos para proteger ese patrimonio? Tenemos desde medidas, figuras jurídicas, también tenemos desde la investigación, los métodos científicos, y también, por ejemplo, la financiación. Una de estas figuras para la conservación del patrimonio, para revalorizar, conservar y proteger este patrimonio, es la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, que recoge 1.092 bienes. España ocupa el tercer lugar, con 47. España también tiene su propia figura jurídica para la protección del patrimonio, que son los bienes de interés cultural, que hay alrededor de 40.000. ¿Y cuáles son estos materiales de construcción? Bueno, el hombre primitivo utilizaba los materiales de su entorno sin procesar. Las primeras civilizaciones producen los primeros aglomerantes, conglomerantes, la cal, el yeso, y ya de hecho los egipcios utilizaban la cal y el yeso en sus construcciones. Los romanos son los que producen el primer cemento hidráulico, y además también durante su época se produce el esplendor de la producción de ladrillo, pero cuando cae el imperio romano también se pierde mucha de esta tecnología. No es hasta el siglo XIX cuando se produce el cemento moderno, el cemento porlan, que es en la actualidad el material de construcción que más se utiliza y que ya forma parte de nuestro patrimonio más reciente. Bueno, muestro aquí todos estos edificios, son edificios del patrimonio de esta lista de la UNESCO, con los diferentes materiales de construcción. En esta presentación me voy a centrar, bueno, no voy a hablar de la madera, del vidrio o del metal, porque tienen características muy diferentes al resto. Bueno, empezando por los ladrillos. Es uno de los materiales de construcción más antiguo y se utiliza como arcilla secada al sol, con o sin paja. Se produce en el 3500 a.C. una revolución importante, y es que se inventa el ladrillo cocido. Y esto supone que se puedan fabricar ladrillos en climas fríos. Y, como decía antes, los romanos producen ladrillos para sus obras. Y, bueno, durante esta época se produce un auge importante, cae el imperio romano, se pierde la producción del ladrillo, hasta que vuelve a resurgir en el siglo XI y llega a nuestros días. Tenemos también la cal, que es también uno de los conglomerantes más antiguos. Empezó siendo la cal aérea la primera que se utilizó. Los romanos, como ven, que la cal aérea no les funciona, no es adecuada para sus obras hidráulicas, para proteger sus obras hidráulicas. Descubren la cal hidráulica en el siglo X a.C. Y, bueno, vemos que tiene infinidad de aplicaciones, bueno, infinidad, muchas aplicaciones, como oligante de morteros, como revoco, como enlucidos. También se utiliza, bueno, sigue utilizándose en la actualidad. Pasando al yeso, el yeso es todavía más antiguo, ya se utiliza desde el neolítico, aprovechando la capacidad de endurecer del sulfato cálcico, cuando se amasa con agua. Y también tiene aplicaciones en lucidos rebocos y, tradicionalmente, en interiores, pero también en exteriores con mezclas de cal. Y vamos a pasar ya a los dos últimos materiales de construcción de los que voy a hablar, que es la piedra, que es el material por excelencia del patrimonio cultural. ¿Y por qué? Porque es un material local, porque es un material relativamente durable, aunque luego veremos algunos casos de deterioro. Y también porque hay muchísima variedad de materiales y se pueden utilizar desde muros, solados, cimentaciones. Tiene una multitud de aplicaciones también en decoraciones. Y pasamos al cemento, bueno, al hormigón, que se podría llamar como la piedra artificial. Los romanos son los que lo descubren el cemento hidráulico. No es hasta el siglo... Bueno, se pierde esa fórmula. En el siglo XIX se patenta... No llego, ¿no? No hay luz. Bueno, en el siglo XIX se patenta el cemento porlán y al principio, bueno, comienza a producirse a gran escala, se convierte en el principal material de construcción, pero no es un material de patrimonio al principio. De hecho, no se ve como un material noble hasta el siglo XX, con los primeros arquitectos de la época moderna que le ponen en valor a este material. ¿Cuáles son las causas de deterioro? Bueno, tenemos aquí muchísimas que pueden ser individuales o combinadas. Por una parte, tenemos causas de deterioro externas, como vemos aquí el biodeterioro, la contaminación, los ciclos hielo-deshielo, cristalización de sales, etc. Tenemos también causas internas relacionadas con la composición del material, por ejemplo, la presencia de yesos en determinadas piedras o también la composición de determinados agregados en morteros o también la porosidad. Tenemos aquí una caliza de la Catedral de Cádiz. Y también problemas relacionados con su ejecución. Bien, la situación no fue la más adecuada para levantar el monumento, se generan cargas y tensiones que generan fracturas en el material, como la torre de Pisa. O bien, por ejemplo, tenemos aquí que los materiales que se han empleado son incompatibles, con diferente dureza. Bueno, de todos ellos, el principal agente de deterioro es el agua. La podemos encontrar en un monumento, en un edificio, en forma de humedad atmosférica. También agua que procede del terreno y que es absorbida por el material por su opción capilar y también el agua de las precipitaciones. Y los efectos son variados desde los ciclos de humedad sequedad, los procesos de hielo, además facilita el transporte de las sales, de los contaminantes y también los procesos de hidrólisis o lixiviación, como es el caso de los hormigones, donde afecta la composición de la pasta de cemento. Tenemos también la contaminación atmosférica. Tenemos, por ejemplo, aquí el dióxido de azufre, que en contacto con el calcio se transforma en yeso o en un compuesto intermedio que es el sulfito cálcico. Y este sulfito cálcico es el responsable, entre otras causas, del amarillamiento del tagmajal. También tenemos el CO2, que provoca la carbonatación de los hormigones, por ejemplo, y vemos aquí lo que hace es que se provoca un descenso del pH de la pasta de cemento, dejando desprotegida a las armaduras. Y también tenemos compuestos orgánicos volátiles, como aquí esta costra negra en esta pared de ladrillo. Y bueno, también tenemos los organismos que generan también procesos de deterioro químico, físico, mecánico y estético. Hablamos de procesos químicos, porque los organismos se nutren del material y a la vez secretan productos. También tenemos procesos, por ejemplo, vemos aquí una paloma. Luego también tenemos procesos de deterioro físico-mecánico, por el crecimiento, por ejemplo, de las plantas en este muro de ladrillos, en este puente, y estéticos. Como vemos aquí, por cambios de coloración en la superficie, en este caso de los líquenes o estas algas que tenemos aquí. Y bueno, aquí los principales responsables de todo este deterioro. Sales solubles también son responsables de daños físicos y mecánicos, perdón, físicos y químicos. Y el origen es también diverso, no solo es en el terreno, también los propios materiales pueden tener sales en su composición, es el caso de los morteros. También los organismos que decíamos antes pueden secretar esas sales. Y tratamientos también de conservación antiguos, que tenían sales en su composición. ¿De qué va a depender el daño, la agresividad de estos ataques de las sales? Va a depender del contenido de sales en el material, va a depender también de las características del propio material, de su sistema poroso, de cómo va a ser el agua capaz de migrar con esos olfatos. Y va a depender también de las condiciones ambientales, de la temperatura y la humedad, que van a controlar esos procesos de disolución y cristalización de los sales, y que son tan dañinos por los cambios de volumen que provocan. Y bueno, muestro aquí una lista de algunas de estas sales, como vemos están todas representadas prácticamente, sulfatos, cloruros, carbonatos, nitratos, nitritos. En el hormigón tenemos además la tringita y la taumasita. ¿Qué otras causas de deterioro? Tenemos el viento, que causa la abrasión mecánica de los materiales. También tenemos la insolación, que provoca la expansión térmica de los minerales y crea tensiones que conducen a la desintegración, pueden llegar a conducir a la desintegración del material. Y también tenemos el fuego, que además de producirse en el fuego estas expansiones térmicas de minerales, se producen otros fenómenos de deshidratación e hidratación de estas fases minerales. También tenemos problemas por coalescencia de poros o por oxidación del hierro. Cambios de coloración importantes. Bueno, el graffiti lo nombro aquí de manera anecdótica, porque ha sido parte de mi tesis el trabajo. Y es la causa de deterioro más reciente. Comienza en España en los años 80. ¿Y cuál es el problema de los graffiti? El problema es la eliminación. Porque los métodos de limpieza, bien con productos químicos o bien con maquinaria, pueden dañar el material. Pueden aumentar su rugosidad o su porosidad, favoreciendo la adhesión de futuros contaminantes, el ingreso o la entrada de agua. Y bueno, ese es el principal problema. Bueno, me gustaría enseñar aquí, que este es uno de los últimos, bueno, de los más casos más destacados. Esta es la Catedral de Santiago. Hace relativamente unos meses, hace relativamente poco. ¿Cuáles son las patologías más destacadas? Pues estos cambios de coloración de los que hablaba antes provocan, bueno, se produce, por ejemplo, el ensuciamiento de los materiales por la presencia de estas costas negras o florescencias blancas. Y también se habla de pátinas, que son películas en la superficie del material, también producto del envejecimiento, por ejemplo, la oxidación de determinados minerales de hierro en areniscas. También tenemos decoración, también de algunas películas de tratamientos anteriores, o biogénica, como hablábamos antes, o tinción, si acaso es más oxidación, de elementos metálicos en un edificio. Y las pérdidas de material. Bueno, puesto aquí todos los nombres, porque es curioso ver cómo cada uno tiene un nombre particular. Se habla de picaduras cuando se produce a la pérdida de materiales del tamaño de un agujerito. Cuando se forman ampollas, por ejemplo, esas costras por evaporación de agua, se habla de blistering. Cuando esas ampollas se descaman, y si el tamaño es de milímetros, se habla de descamación. Cuando el tamaño es superior, se habla de desplacado. Luego tenemos fracturas y rupturas, también por la acción que habíamos dicho de las sales, etc. Tenemos también desintegración granular y un fenómeno, que es el de la alveolización, que es característico de... Aquí estoy. Bueno, no consigo con el puntero. Que es característico de zonas en las que se produce efecto combinado del viento, de la cristalización de sales y de los círculos de humedad. Y bueno, hablar brevemente de la corrosión de las armorudas, que ya decía antes, cómo la presencia, cómo la carbonatación, tanto de la porlandita como del gel CSH, provoca un descenso del pH de la pasta de cemento y, por tanto, pone en peligro de corrosión a las armaduras por esa despasivación. Y vamos a entrar ya de lleno en los tratamientos de conservación. En primer lugar, ¿cuáles son estos tratamientos de conservación? Tenemos, por una parte, consolidantes que restituyen la cohesión entre los granos de un material. Tenemos tratamientos protectores que dotan a la superficie de funcionalidades que esta no tiene y, en este caso, tenemos gran variedad desde hidrofugantes que evitan la entrada de agua, biocidas que resisten a la colonización, antigrafitis, autolimpiantes o protectores con más de una funcionalidad. Podemos tener un hidrofugante que sea antigrafiti o un hidrofugante que sea biocida y también podemos tener consolidantes que sean a la vez protectores. En función de cómo van a penetrar el material, hay dos grandes grupos. Se habla de impregnaciones o de coatings. Las impregnaciones son permeables al vapor de agua, recubren las paredes de los poros sin sellarlos y pueden reaccionar con los sustratos y su profundidad de penetración es del orden de las micras a los 20 milímetros. Y en este grupo pertenecen los compuestos de silicio, siloxanos, por ejemplo, el carmato ovario, también inducido por bacterias, las nanopartículas y tenemos, por otra parte, los selladores que, en este caso, sí que impiden que el agua entre pero también impiden que el vapor de agua circule. Y su penetración es muy inferior. Hablamos del entorno de las micras. Pertenecen a este grupo resinas epoxi, acrílicas, vinílicas, poliuretanos también. ¿Y cuál es el problema de la aplicación de estos tratamientos? Que en ocasiones se han aplicado y la protección que han proporcionado es insuficiente o bien han acelerado el deterioro del propio material. ¿Por qué? Porque se desconocen muchas veces las propiedades de cómo va a interaccionar ese sustrato, perdón, ese tratamiento con el sustrato porque el tratamiento no es estable o porque la estructura de la molécula no está optimizada. Vemos aquí como algunos de los tratamientos que a lo largo de la historia se han dejado de usar por diferentes problemas de cambios de color, de amarillamiento, de costras o sales solubles. ¿Y cuál es la solución? Investigar en nuevos productos y aplicarlos teniendo en cuenta que la molécula sea adecuada para el propósito protector, que la concentración del tratamiento sea la adecuada también. Para eso probar con diferentes métodos de aplicación y que penetren estos materiales que es también uno de los principales problemas. En la conservación del patrimonio para aplicar un tratamiento en la conservación del patrimonio se necesitan cumplir una serie de requisitos. Vuestro aquí una lista algunos pudieran parecer contradictorios. Tiene que ser impermeable al agua, tiene que ser permeable al aporte de agua y al aire, no deben provocar cambios de brillo, esto es fundamental, que a lo mejor una obra nueva pues esto no es relevante, pero en patrimonio sí. Luego también deben ser obviamente estables química y fotoquímicamente, se deben adherir bien y bueno, en último lugar, dice que deben ser reversibles. Esto es un concepto un poco, por decirlo así, que no, la comunidad científica no está de acuerdo, o sea, no ha decidido si debe ser reversible o retratable, si está, me estoy liando, pero bueno, me entendéis, que no está claro si se puede conseguir ese requisito, si se puede satisfacer, es un poco complicado. ¿Y cuáles son las técnicas de caracterización de estos tratamientos con los sustratos? Pues brevemente, hablar de que hay que estudiar los cambios en las propiedades físicas del material, en su porosidad, su color, su ángulo de contacto, importante conocer cómo van a penetrar, si van a penetrar esos materiales, también es necesario conocer las interacciones a nivel molecular, porque en muchos casos son responsables de ese pobre comportamiento de los tratamientos, a través de técnicas espectroscópicas, por ejemplo. Bueno, aquí brevemente mencionar qué técnicas utilizamos, pues determinamos la porosidad, ¿no? ¿Por qué es importante la porosidad? De hecho, es el parámetro quizá más importante, porque de él van a depender el resto de propiedades físicas, y se sabe que las presiones de cristalización son más importantes cuando, cuanto menor es el tamaño de partícula. Bueno, determinamos tradicionalmente la porosidad de intrusión de mercurio, también la accesible al agua. También es importante determinar cómo la permeabilidad al vapor de agua de estos materiales, porque podemos causar problemas de condensación con estos tratamientos. La realidad es que cualquier tratamiento provoca un descenso de esta permeabilidad, es inevitable, pero ¿qué valores se consideran razonables? Se habla en la literatura de que los descensos no pueden ser, tienen que estar entre un 15 y un 25%. Bueno, habría que evaluarlo en cada caso particular. También tenemos que conocer cómo se va a mover el agua en ese material, cómo el agua va a ser absorbida. Tenemos diferentes ensayos, tenemos aquí el del tubo Kahnsten que simula un episodio de lluvia con esta columna de agua que simula una presión sobre el material. Tenemos también los ensayos de capilaridad, cómo el agua va a ser absorbida por el terreno, podemos determinar. También tenemos medidas de la mojabilidad de la superficie y también es fundamental determinar cómo se va a secar el material, no lo he puesto aquí, pero es importante también realizar ciclos de humedad secado. Determinar también propiedades estéticas del material como el color y el brillo. Hay unos valores umbrales que no deben ser sobrepasados, se habla de variaciones de color que no deben ser superiores a las 3, 5 unidades, bueno, ahí hay discrepancias. También tenemos variaciones de brillo que no deben ser inferiores a 2 unidades y luego también tenemos la rugosidad. Cómo estos tratamientos provocan también descensos, pueden provocar cambios en la rugosidad, aunque fundamentalmente este es un parámetro que se modifica con la presencia, bueno, con los procesos de limpieza. Y bueno, también importante determinar la profundidad de penetración porque son los principales problemas de esos tratamientos. Tenemos, uy, perdón, técnicas diversas, desde microscopía que es la más común, tenemos también técnicas espectroscópicas, también determinaciones del ángulo de contacto en secciones y tinciones, el empleo de tinciones también. Y para terminar con este apartado y ya empezar a hablar de los nuevos desarrollos, voy a hablar también de un fenómeno importante que es el de la interacción química. Este es un caso singular que es la interacción de un consolidante del TEOS con la pasta de cemento. Tenemos aquí la estructura, perdón, de la pasta de cemento que está formada por cadenas lineales de tetrahedros de silicio, estos que vemos aquí, alrededor de esta lámina de óxido de calcio. Cuando registramos el espectro de resonancia magnética de silicio 29, obtenemos estas dos señales de la pasta de cemento. La primera, bueno, esta menos 79, corresponde a unidades dímeros o finales de cadena, estos tetrahedros que tenemos aquí, y la de menos 85 corresponde a estos tetrahedros en mitad de la cadena. ¿Qué sucede cuando aplicamos uno de estos tratamientos protectores? Vamos a ver si existe interacción o no. Pues se observa cómo se produce un aumento de la señal de menos 85, la que hablaba que era de grupos de mitad de cadena, lo que indica que se está produciendo, que el gel está creciendo, la longitud del gel está creciendo, una prueba de esa interacción que es tan importante determinar. Y ya, bueno, por último, en este apartado señalar cómo con todas las técnicas anteriores podemos evaluar el comportamiento de estos tratamientos frente a las condiciones ambientales. Vienen cámaras de deterioro acelerado, tenemos ciclos hielo-deshielo o de ultravioleta agua, o en la propia naturaleza. Tenemos aquí unas muestras, unas pruebas en el campo o directamente un monitoreo en el propio material. Y ahora ya sí, voy a hablar de los desarrollos actuales, en qué se está trabajando actualmente. El teos es el consolidante más utilizado en la actualidad a falta de otras alternativas. ¿Por qué? Porque es el más utilizado, porque consolida en situ y porque penetra bien, logra penetrar unos milímetros. ¿Cuál es la fórmula de este silicato de etilo? Esta que veis aquí, en presencia del agua, de la humedad atmosférica, por ejemplo, se hidroliza, no sé si se ve, y esos grupos que se llaman silanoles se condensan y formando un gel de sílice que a su vez se une también al material. Vemos aquí, no sé si veis en la imagen de microscopía, a ver si logro, este sería el gel de sílice que se está formando entre dos granos, se está uniendo esas partículas. Y hablábamos también que en el caso de los hormigones además está formando un gel de CSH más largo. ¿Cuáles son los inconvenientes de este silicato de etilo que se utiliza tanto? Primero, que se agrieta durante el secado y también que en materiales no silicios es difícil que se forme este enlace silicio-oxígeno-silicio que favorece la adhesión. ¿En qué se trabaja actualmente? Primero, en desarrollar tratamientos que eviten ese agrietamiento. Para ello se añaden surfactantes, aditivos, nanopartículas y también se trabaja en modificar este teos. Se añade en este caso para consolidar materiales calcáreos, como calizas o mármoles, se añade en este caso nanoxalato de calcio. A partir de ahora voy a hablar mucho de nanopartículas y es que la nanotecnología ha ayudado mucho al desarrollo de todos estos tratamientos. La nanopartícula más utilizada es el hidróxido de calcio que se utiliza per se también para consolidar. ¿Cuál es el problema del hidróxido de calcio? Primero, que la carbonatación del hidróxido de calcio es lenta cuando la humedad es baja y cuando la humedad es alta es rápida pero se generan productos o se generan polimorfos de la calcita y algunos de ellos son inestables. Tan inestables que pueden provocar el deterioro del material como si fuese una sal como una sal que veíamos antes algún ejemplo y también que si aplican en concentraciones elevadas cambian de manera significativa el color del material. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se está trabajando en nuevas nanopartículas o utilizar las nanopartículas de manera combinada. Por ejemplo, un caso particular es el de las dolomías. Las dolomías son rocas que tienen carbonato cálcico y magnésico en su composición. ¿Cuál es el problema cuando se ha intentado consolidar estas materiales con el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio lo que hace es que provoca la disolución de esta dolomía de ese carbonato cálcico y magnésico y recristaliza carbonato cálcico en su lugar. Es un problema porque se está produciendo un cambio en la composición del material significativo que se denomina de dolomitización. También se utilizan nanopartículas de silicio que son también muy conocidas y ya un poco más exóticas tenemos aquí el estroncio y el hidróxido de bario que además de consolidar las dos tienen una propiedad y es que logran inmovilizar los sulfatos porque precipita el sulfato de bario y sulfato de estroncio que son sulfatos muy insolubles que dejan inmovilizados a los sulfatos y no están disponibles en disolución. ¿Y cuáles son los retos de estos tratamientos? Por una parte conseguir que penetren bien y también es fundamental controlar la velocidad de carbonatación con la humedad. Para ellos también se trabaja desarrollando también partículas de diferentes tamaños. Desarrollos actuales también se está trabajando en el desarrollo de superhidrofugantes. ¿Qué son los superhidrofugantes? ¿Cómo se consigue este ángulo? Son tratamientos superficiales que consiguen que sobre las superficies se pueda medir un ángulo de contacto de una gota de agua sobre las superficies hasta 150 grados. Más de 150 grados. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue utilizando los compuestos hidrofugantes tradicionales que son compuestos orgánicos que hablábamos antes y lanos y loxanos que evitan como veíamos antes el ingreso de agua. Pero además es fundamental modificar la rugosidad de estos tratamientos mediante la adición el uso de nanopartículas. Vemos aquí de diferente composición desde nanopartículas de sílice, de alumina, de estaño y ¿qué es lo que sucede cuando se modifica la rugosidad? Se produce el llamado efecto loto que vemos aquí en esta hoja o también conocido como estado Casey Buster y es que se forma no sé si lo vemos aquí un colchón de aire que hace que la gota de agua no esté en contacto directo con la superficie del material y pueda resbalar, pueda lavar ese material y arrastrar la suciedad. ¿Y cuál es el reto de estos tratamientos? ¿En qué se está trabajando? En mantener la permeabilidad del vapor de agua con ese ángulo de contacto tan elevado. También se trabaja en el desarrollo de autolimpiantes basados en la habilidad que tiene el óxido de titanio para oxidar contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. La luz ultravioleta es capaz de generar pares de electrones que lo que hacen que en reacciones redos destruyen estos contaminantes y también este es un primer efecto fotoinducido que es el efecto fotocatalítico pero hay un segundo efecto también muy destacado que es el efecto de hidrofilicidad que consiste en que también por acción de la luz ultravioleta se crea una película de agua en la superficie del material que ayuda a arrastrar el material la contaminación y mantener las superficies limpias. ¿Y cómo se aplican estos tratamientos? Se pueden aplicar de manera individualizada o también que es muy común aplicar mezclándolo con otro tipo de tratamientos con siloxanos por ejemplo con alcorsidos de polímeros confluorados o directamente en capas se aplica a lo mejor un consolidante en la base y este tratamiento autolimpiante en la superficie del material. También tenemos tratamientos autorreparables. Antes Samir ya ha hablado un poco de las bacterias. ¿Cuáles son estos tratamientos autorreparables? En realidad hablamos de bacterias y de enzimas. Las bacterias son capaces de inducir la precipitación de carbono autocácico tanto en materiales calcáreos como en el hormigón y se aplican de manera directa en el caso por ejemplo de agregados se bañan en bacterias o encapsuladas. Vemos aquí esta foto que es muy curiosa de cómo están aquí las bacterias. ¿Cuál es el principal problema y por qué no se utilizan tanto? Controlar este cultivo de bacterias controlar estos organismos su crecimiento que puede ser se puede acelerar y puede eutrofizar el material. Tenemos también una segunda opción que es el uso de las enzimas que no solo producen carbonato cálcico es el caso de la enzima anidrasa carbónica que produce carbonato cálcico pero se ha descubierto la universidad de Mainz ha descubierto también recientemente que hay una enzima que le han llamado silicatein que es capaz de producir biosílice. ¿Y cómo se aplican estas enzimas? Recubriendo nanopartículas. En este caso vemos aquí cómo están alrededor de estas nanopartículas de sílice y qué permiten estas nanopartículas o esta precipitación de inducida de bioinducida de carbonato cálcico y de biosílice el relleno de grietas pero hablamos de microgrietas no hablamos de grietas muy grandes de medio milímetro o inferiores y qué favorece este relleno de microgrietas pues obviamente reducción de la absorción de agua también de la penetración de sales y bueno obviamente aumento de las resistencias y de la durabilidad del material que es lo que estamos buscando. También esto es un estudio muy reciente de la prevención de daños por cristalización de sales que se hace tradicionalmente se utilizan hidrofugantes para evitar la migración de las sales es el método más común pero hay un problema si hay agua en el interior del material se van a provocar problemas de condensación se va a agravar el deterioro de ese material ¿qué otras opciones hay? el uso de inhibidores de cristalización se introducen en el material contaminado con sales por ejemplo se introducen fosfatos carboxidatos también para cambiar inhibir la cristalización de estas sales y un desarrollo muy reciente este estudio es del 2019 que propone la utilización de disoluciones poliméricas estas disoluciones poliméricas no son hidrofugantes la idea es que esta disolución rellene la capa de los poros del material con una capa muy muy fina de tal forma que cuando los cristales crecen existe esa capa alrededor que va a frenar va a disminuir las tensiones que genera la formación de estas sales y tenemos también resultados hasta ahora pues resultados por lo visto preliminares son prometedores con una de las disoluciones poliméricas con un ácido poliacrílico y ya para terminar inhibidores de la corrosión hablábamos antes del problema de los hormigones cuáles son los inhibidores tradicionales que se utilizan las aminas alcanolaminas ácidos orgánicos cuál es el problema que no penetran la penetración es un problema importante de todos estos tipos de materiales y se trabaja en desarrollar tratamientos cada vez que logren penetrar más en el sustrato y también bueno aparte del problema de penetración también tenemos un problema de evaporación del componente volátil y en qué se está trabajando y cuando digo se está trabajando es que actualmente este material se está desarrollando en el proyecto del horizonte europeo del horizonte 2020 Innova Concrete estos nuevos inhibidores de la corrosión es un proyecto que se está desarrollando en nuestro instituto entre otros muchos hay más de 29 partners en Europa 23 me dicen y lo dirige María Teresa Blanco en el instituto y se está trabajando pues en el desarrollo de inhibidores que sean capaces de penetrar en el material y cómo se consigue a través del empleo de su inserción en nanopartículas de sílice por ejemplo o también en hidróxidos como vemos aquí en hidróxidos dobles laminados la idea es que logren penetrar estas nanopartículas hasta las armaduras y allí liberen el inhibidor por un estímulo externo bien por un cambio de pH o bien por la presencia de TEC en la presencia de coluros por reacciones de intercambio ónico y tenemos también en los desarrollos en lo que se está trabajando actualmente es aplicar estos tratamientos con consolidantes para tener una doble funcionalidad y bueno esto es todo muchísimas gracias por vuestra atención aplausos